Mientras... A ver, cargamos. Tres horas más tarde. Vale, me parece que vamos a empezar en casa de... ¡Ah, no, no, no! Nos quedamos dormidos en casa de una chica. Y aquí estamos. Vale, nos hemos despertado. Nos dejó dormir a una muchacha ayer. ¿Os acordáis en su casa? Vale, Dani, guapo. Vale, nos levantamos. ¿O no? Ah, no, 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 no. Nos hemos quedado justo aquí. Entramos aquí. Todavía no hemos hablado con la chica, vale. Y aquí había una carta que era la que teníamos que leer, si no me equivoco. Ah, no. Ventana. Vale. Pues... Pues, 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 pues. Pues nada, yo creo que ayer elegimos fotos de la infancia. No me acuerdo. Mira, Celone bota fotos de la infancia. Bota, no, bota. Las fotos de la infancia, vale. De momento está Celone. Vale, vale. Marcos, Marcos. ¿Dónde va Marcos? A la mochila. Pues mochila. Fíjate. Vale. Voy a abrir para votar yo también, eh. Vale. Nada. Eso. Que no nos ha hecho nada. Es verdad. Que mirando la mochila no nos hacía nada. Vale. Fotos de la infancia. Retrato familiar. O ventana. Fotos de la infancia. Vale, vale, vale. Vale, ya veis todos para allá. Perfecto. Hago así. A ver si soy capaz de abrirlo. Venga, todos a las fotos de la infancia. A ver si soy capaz de abrir mi propio directo. Ver. Vale, todos a las fotos de la infancia. Vale. Y era esta chica. Estamos empezando, nada, un pelín antes de... De lo de ayer. Vale. Seguimos por aquí. Nos hace investigar todo. Foto familiar o... O sea, retrato familiar o ventana. ¿Cómo coño veo yo mi directo? Ahora. Aquí estoy. Vale. Pues nada. Retrato familiar o ventana. El de guapo. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Town. Has entrado. Ah, que no te he visto. Buenas tardes. Vale, vale, vale. Ventana. Ahí está. Nos asomamos a la ventana y que había un bosque, una carretera que llega al serif. Vale. Y ya lo último que nos queda, si no me equivoco... Debería quedarme dentro. Vale. Debería quedarme dentro. Pues no nos queda otra que retrato familiar. Vale. Pues esto es lo que es. Es que esta incluso no os voy a hacer ni votar. Puedo elegirla yo. Y ya está. Vale. Retrato familiar. Vale. Eldi también por ahí. Burri. Marcos. Todos. Vamos. Uy, que me escucha a mí de fondo aquí en el móvil. Vamos. Ya está. Padre, madre, hermana y hermano. O sea, hija e hijo. Ah, vale. Y aquí os acordáis que me decía decidir, pero no sé qué... Ah, la carta. La carta famosa. La carta. Vale, vale. La carta, la carta, la carta. Perfecto. Pues este votamos a la carta. Esto es ya un poco... Tampoco... Eso, que se mejore pronto. Está... Ay, dale un besito grande que se siga mejorando. Un besito, un besito, lady. Vale, pues aquí está la carta. Vale, y en esta carta, si os acordáis, nos decía ayer que... Que Vanessa... Escuela católica de no sé qué. Y dice... Esta semana hemos sorprendido a Vanessa fumando de nuevo. Si vuelve a suceder, será expulsada. Recuérdele que está estrictamente prohibido y todas las camisetas de no sé qué. O... Bueno, pues eso. Que no. Que la niña mal fuma. Va vestida de aquella manera a una escuela católica. Y entonces le han dado un toque de atención al padre. Vale, fin de la lectura. Vale, pues esto le damos y ya está. Fin de la lectura. O sea que la niña es una pieza estupenda. Vale. Vamos a ello. Esa es la cabaña, Woodman. Era de mi madre, así que... Que no se te caiga. Nos trae un vaso de agua. Es buenísimo el actor este, ¿eh? Ha golpeado un coche. ¿Dónde? En el bosque. En la autopista. Seguramente me habré dado en la cabeza y me he desorientado. Oh. Vaya. Tal vez debería llamar al 911. No. Te llevaría al hospital, pero se supone que no debo usar el coche. Deja, deja. No. No puedo permitírmelo. No es necesario. No me gustan los médicos. Vale. Aquí también decidimos ayer, pero podemos volver a decidir. No es necesario. No me gustan los médicos. No puedo permitirlo. Yo voy a ir votando. Vale. No puedo permitírmelo. Dos. No es necesario. Burry dice no me gustan los médicos. Vale, vale, vale. De momento pues gana el no puedo permitírmelo. Vale. Como nos lleven al hospital. Eldi. Ahí. Eh, empate. Eldi empatado. Bueno. Triple empate. No es necesario. Llega Laura y lo que dice Laura se hace punto. No como para ir al hospital. Quizás sí. Sería mejor que te revisen. Que no. Estoy bien. En serio. Bueno. Me alegro de que estés vivo. Al principio no estaba muy segura. Que sí. Vale. Policía. Policía. ¿Estás bien? A ver, viendo lo que veo, ¿no? Fuiste a tu Rock High, ¿verdad? Sí. Yo, bueno, sí, al instituto. Fui durante un tiempo. Lo sabía. Solías almorzar solo debajo de ese árbol nudoso junto al aparcamiento. Esta nos miraba y nos quería. El enebro. Sí. Ese era yo. Ahí está. ¿Podría repetirme tu nombre? Ostras. Vale. Me llamo Dean. Dean. Hola, Dean. Soy Vanessa. Dean, Dean, Dean. Oye. Podría descansar aquí un rato. La cabeza me va a... ¡Puris, guapo! ¿Cómo estás, manico? No molestaré, lo juro. Vale, se queda aquí. Bueno, no es que me moleste tu compañía, pero tienes que irte antes de las ocho o mi padre nos matará a los dos. Lleva la ropa del revés. Y para que quede claro, una vez le pegué tal patada en las pelotas a un tipo que se tragó su propia lengua. Está bien saberlo. Toma. Es vieja, pero está limpia. Vale. Gracias. Bueno, ¿y por qué dejaste el insti? Pero si es que quiero dormirme, te he dicho. ¿Te cansaste de que la señorita Campbell castigase siempre a todo el mundo? No. Lo dejé. Pues ya somos dos, por cierto. Bueno, técnicamente me sacaron de ahí para enviarme a un colegio católico de mierda donde me dicen qué ponerme y qué pensar, pero... Vale. ¿Cuál es tu excusa? Vale, ¿cuál es nuestra excusa? No soy bueno estudiando, prefiero el aire libre o no es obligatorio cumplidos los 16. Cuidado. Esta, por ejemplo. No soy bueno estudiando, prefiero salir al aire libre o no es obligatorio cumplidos los 16 años. Vale, mayoría, de momento, no soy bueno estudiando. Vale, Eldy también por aquí, Town, Burry ahí abajo, no es obligatorio, cumplidos los 16, perfecto. Vale. No soy bueno estudiando. Excusa. No llegaba al suficiente. Mejor eso que ceros, ¿no? Sacas ceros y no lo intentas. Yo lo intentaba, pero me quedaba a las puertas. Ah, mira, como yo... ¿Ves? Mucho mejor. Vamos, increíble. Baby, ¿dónde está mi bocadillo? La abuela. ¿Quién es esa? Es mi abuela. ¿Tienes hambre? Oh, oh. Vale. Te vas a comportar hoy, ¿no, abuela? Nos están buscando, ¿eh? Espera, me he olvidado de los cigarrillos. Qué grande la abuela. Hace años que no fumas. No, no. Tenemos novedades de la masacre del Desert Dream. Oh, oh. Ya sabíamos que uno de los atacantes había sido abatido allí, pero se ha confirmado que otros tres siguen en paradero desconocido. ¿Te parece bien de jamón y queso? Ah, pero no con ese asqueroso queso procesado. Se parece a la voz de... El agresor abatido ha sido identificado como Dale Holter, tu rock. Vale, dejar encendida la radio o apagarla. A ver, yo creo que la abuela no se va a enterar de nada, ¿no? O sea, que tampoco... Yo, para no levantar sospechas, la dejaría encendida. Tal cual. Vale. Dejarla encendida o apagar la radio. Vale, todos dejarla encendida de momento. Perfecto. Perfecto. Pues la dejamos encendida. A ver si vamos a levantar la liebre. Se baraja que los otros sospechosos sean de la misma familia. ¿Está ciega la abuela o no? La abuela, tenemos visita. Es ciega, ¿no? Hola. Claro, entonces no me va a ver. Un momento. Conozco esa voz. Ay, señor. Has vuelto a casa. ¿De verdad eres tú, Mati? Ay, madre. Era confundido con el hermano. Sí, soy yo. No. Hostia, vamos a mentir delante de la niña. Lo mismo no hacemos un favor. Pero no lo sé. Sí, soy yo. Vale, va ganando. Sí, soy yo. ¿Y qué dirá ella? ¿Qué dirá la muchacha? Vale, pues nada. Pues sí, soy yo. Tres contra uno. Vale. Tres, dos. Cuatro, dos. Hola, abuela. Te he echado de menos. Qué poco convincente. Mi nieto. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Ah, estaba en... En un programa de intercambio, viviendo con otra familia. Vale, nos ayuda esta. Deja que te ayude. Joder, qué. Y dime, Mat, cuando estabas con esa otra familia, ¿qué hacías durante el día? Atracar. Tengo curiosidad, ya que no ibas al Insti y eso. Joder, con la niña. Cazar y pescar, ayudar en casa, trabajo a tiempo parcial. Vale, familia católica, pero ella no. Pues yo qué sé. Yo voto esto. Vale, cazar y pescar. Todos cazar y pescar. De momento, los cuatro votos que ha habido, cazar y pescar. Laura, ayudar en casa. Y Eldi también. Vale. Gana cazar y pescar. Paso tiempo fuera, más que nada. Camino por las colinas. Voy a pescar al río. Salgo de cacería, si es temporada. ¿Te refieres a matar animales? Joder. ¿Sabías que el jamón antes era un cerdo? Es pastrami. Pero sí. Tiene razón. Uy, qué marisavidilla. Matthew, tu padre va a darte un buen tirón de orejas por haberte ido de casa durante tanto tiempo. Pero si estaba de intercambio. ¿Por qué has dicho eso? ¿Sabes el infierno que ha sido la vida de tu padre tras perder a tu madre? Bueno. Vosotros no sabéis lo que sufre. ¿Podrías intentar no ponerte de su lado? ¿Quién será el padre? Me voy a escuchar si ha escrito un crimen. Bienvenido a casa, Mati. Abuela. Ella era mi referente. Tenía carnet de moto, sabía karate. Ahora o no encuentra los pantalones o no recuerda cómo ponérselos. Vaya. Matthew, él es tu... Mi hermano murió en un accidente de tráfico. Ostras, que está muerto. Qué mal. Y sueno como él. ¿Qué ha pasado? Ostras. Ahí va. Ostras. Pues nada. Qué mal. Y sueno como él. ¿Qué ha pasado? Dos, qué mal. Tres, qué mal. Dos, qué ha pasado. Tres. Vale. Tres, dos. De momento gana el Kemal. Ahí estamos. Ah, madre mía. Ahí va. Cállate, que se te va a ir. Tiroteo. Joder. Eso es... Es horrible. Lo sé. Mira, ¿te molesta si estudio un poco? Pero ya aún estás nacido. Los exámenes empiezan la semana que viene y no he tocado un libro en todo el semestre. ¿Puedo ayudar a limpiar? Adelante. Pero no entiendo esta situación. Hiciste bien al dejar la escuela. ¿En serio tenemos que sabernos las tres formas en las que Andrew Jackson cambió la presidencia de los Estados Unidos? Ah, cultura. No creo. Si me toca esta pregunta, me la voy a saltar. Un poco surrealista. Ah, esperad, que friego. Mierda, no sé ni fregar. No te preocupes. Solo es un plato. Joder. ¿Y estabais unidos? ¿Qué? Tu hermano y tú. Él y tú. Vale. Cuidaba de mí. Era un abusador. Sentimientos encontrados. Vale. Somos sinceros. No lo somos. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Vale. Vale. Marcos. Sentimientos encontrados. Yo me apunto al carro ese. Eldi también. A Laura se le ha ido un número. Eldi por ahí. Vale. Cuidaba de mi Laura. Celón era un abusador. Tres. Cuatro. Eh, cuidado. Sentimientos encontrados. Una vez me disparó seis veces con una pistola de aire comprimido. Pero me cuidaba cuando papá se emborrachaba. Así que dependía del día. ¿Tu padre es alcohólico o algo así? Era un alcohólico. Ojo, estamos dando muchas pistas. La señora lucha por su vida en un hospital para veteranos. Joder. Tu suerte es tan mala como la mía. ¿Qué le pasó? Accidente doméstico. Se ahorcó. Joder. Vamos a dar muchas pistas, eh. Vamos a dar muchas pistas. Aunque se ahorcó, ¿no? Ayer se... Vale, ahí. Están sinceros. Cuatro. Accidente doméstico. Uno se ahorcó. Vale. Celone se suma. Vale. Y Eldi también arriba. Vale. Que estamos dando muchas pistas. Vaya. Lo siento. A ella la tenemos coladita, eh. Y él también tiene... A veces deseo que mi padre se caiga de una escalera. O algo así. Venga. No lo dices en serio. Lo entendería si lo conocieras. Es un controlador. A ver, nuestro tampoco era una joya. La familia puede ser lo peor. ¿Podrías huir? No puede ser tan malo. Güey. Vale. Ostras. Venga, vamos a ser... Pepsicola. Él también está ahí. Vale, de momento va ganando el uno. O sea, la primera opción. Vale. Celone se une a la segunda. Y tenemos un empate. La familia puede ser lo peor. No puede ser tan malo. La familia puede ser lo peor. Oye. Yo también odio a mi familia a veces. Cuando no es porque mi padre está borracho o mis hermanos me molestan, es porque todos se pelean sin motivo. Pero el padre se murió, ¿no? ¿Ves? Tú me entiendes. Oye. Perdona si lo he exagerado. Oye. ¿Quieres ayudarme a estudiar? Uy. No creo que vaya a ser de mucha ayuda. Helicóptero. Sí que lo serás. Siempre es mejor con alguien más. Claro. Más 18. Vale. Minnesota? No. Wyoming? Ahí está. Tampoco. Dios mío, me rindo. No da una esta. Alaska. Más de 12.000 kilómetros cuadrados de parques. Todos protegidos. El único lugar que tiene más es Canadá. A ver. Venga, te toca. Uy. ¿Qué? Que no. No, yo no. ¿Qué presidente firmó la ley de antigüedades de 1906? Ni idea. Creó el servicio forestal y fundó cinco parques nacionales, incluido el Gran Cañón. Como nos pregunten. Espera. Creo que eso lo he visto en la tele. No tengo ni idea. Ahí va. Lincoln, Jefferson, Clinton, Kennedy o Roswell. O Roswell. Ay, o Roswell. ¿Cómo? Roswell. Ostras, no tengo ni idea. 1906. Clinton no es. Kennedy tampoco. Lincoln tampoco. Pues yo diría... Ostras, es que no sé de qué época es el 5. Pero yo diría el 5. ¿El quinto? Vale. Kennedy era de los 70... Creo que es Roswell. ¿Cuál? De los Roswell. Coño. El que pone. Vaya. Theodore, Franklin, Robert o Eleanor. Theodore, ¿no? Yo diría Theodore. A ver, a ver. Mierda, que no puedo borrar. Yo diría Theodore, pero no lo sé quién es. A ver. Aquí lo que responde a Burry, que es el que más sabe. Franklin, Robert, Theodore. Vale. Theodore. Teddy. ¿Cómo narices te sabes eso? Porque es una historia genial. Porque le ha dicho a Burry, ¿sabes el chat? Había un tal niño que era naturalista. Fue a acampar con Roswell una vez. Lo convenció de proteger la naturaleza con una nueva ley. Y Roswell lo sacó adelante. Yo le llamo a Roswell por la cara. ¿No quieres hacer el examen por mí? Pero si Roswell es lo de los extraterrestres. No sé qué he dicho. No. Qué mal. Porque está clarísimo que voy a suspender. ¿Y qué? No hace falta ningún examen para saber que... ¡Eh! Eres inteligente. Allá vamos. ¿Sabes qué? Da igual. Dean. Eso ha sido monísimo. Uy. Mierda. Ha vuelto antes. ¿Quién? ¡Oh! El padre. Di que eres del Insti. No, que eres mi compañero de estudio. Nos han puesto juntos porque... ¿Quién es el padre? Creía que trabajabas hasta tarde. No he visto otro coche fuera. ¿Este quién es? Eh... Es Dean. De la escuela. Hola, Dean. Vale, no sabemos quién es. Hola, señor. Uy, carita. Bueno. Me alegro de verte estudiando. Dime, Dean. ¿A qué instituto vas? Anatomía. Vale. Eh... Bridgeway, Broadway... Bridge... Bridgeley o Broadwell. Pfff. Pues yo diría... Eh... El PRIEL 1, voy a decir. Si se repite Bridge dos veces es porque un Bridge es la respuesta correcta. Digo yo, ¿eh? Se me ocurre. Si no, no hubieran puesto dos veces Bridge. Vamos a ver. Cuádruple empate. Bridgeley. Sí, así es. Nos van a pillar. Dean es nuevo en la escuela. Por eso la secretaría académica nos ha puesto juntos en un grupo de estudio. Ah. De acuerdo. Pero no has pedido permiso. No estabas aquí para preguntarte. Tengo que irme. No vas a ningún lado. Me gusta saber con quién se junta mi hija. Pistola. ¿Es policía? Trabajo en seguridad privada. Su empresa protege bancos. En un pueblo que no ha sufrido ningún robo a un banco en décadas. Pues hija, ¿de dónde yo vengo? Más dañada, Vanessa. De todos modos, eso podría cambiar. ¿Has oído hablar de la masacre del motel de la Ruta 66? Madre mía. Sí. El padre... Antes, en la radio. ¿Qué ha pasado? ¿Han cogido a los malos? ¿Cuántos muertos? ¿O seguir en silencio? Ostras, tú. Claro, estoy tan desinformado... No, voy a decir esto. Es que... Está teniendo como mucha notoriedad. Y si me hago el tonto, a lo mejor sospechan, ¿no? Ah, ¿qué ha pasado? Vale, vale. Pues va ganando el que ha pasado. Vale. Ahora, no nos callamos ni de coña, ¿eh? Vale. Celones, ahí se asuma. ¿Sabes qué ocurrió? Al parecer, tres hermanos la liaron en un robo y se hicieron con un motel. Las cosas se pusieron bastante feas. ¿Y se ha acabado? No del todo. Hay una búsqueda en curso. En cuanto el FBI saque los retratos de la tal familia Hort, todo el país los reconocerá. Jason, necesito que me ayudes por algo. Este nos va a cazar, ¿eh? Y la próxima vez, pregunta antes de traer a un desconocido a casa. A ver, el padre tiene razón. Lo gustó o no a la niña, ¿eh? Lo siento mucho. Creo que debería irme, de verdad. Todavía no. Vanessa, ¿dónde está el audiolibro de la abuela? Espera, debe de estar en el baño. Ahí va. ¿Nos vamos o nos quedamos? Mierda, esa va a ser la pregunta. Ah, no, se va directamente, vale. ¿Decir adiós o escabullirse? Mierda. Ah, y es que no quiero que sospechen. Escabullirse. Vale, tres decir adiós. Laura, te escabulles. Bueno, a ver, si no te dejan irte, pues me voy, claro. Claro, no vas a decir siete veces me voy, me voy, me voy. Decimos adiós. Vale. Venga, hasta luego. Papá, ¿has mirado en el cajón de la ropa interior? ¿Por qué iba a estar con la ropa interior? Laura vivía cosas. Oye, me tengo que ir, en serio. Tercera vez. Tengo que irme a casa. Ya, ya me siento mejor. Gracias por despedirte, al menos. Bueno. Me has salvado la vida. No sé cómo agradecértelo. ¿Me volverás a ayudar a estudiar algún día? ¿Y tomamos un café? ¿No tenés edad para café? Me encantaría. Lo siento, no puedo. A ver. Me encantaría. Claro. Me encantaría, me encantaría. Claro, ella ha sido buena. Con nosotros. Vale, vale, vale. Me encantaría, me encantaría. Nos encantaría. Ahí está. Y si no volvemos, oye, pues... Team Long. Siempre he querido probar un café, pijo. Toma. Te doy mi número. Se va a borrar, pero dame un café. Llámame entre semana. Él casi siempre está en el trabajo. Bueno, y ahora irnos aquí. Chicos, sea más discreto. ¿Y dónde vamos si no tenemos casa? Tenemos churri. ¿Es verdad? Nos ha costado unos cuantos capítulos, pero... Dos meses antes, cabaña del bosque. ¿Estás ahí? Vale, dos meses antes estaba el niño este. ¿Qué? No, no se me mueve. No se me mueve. Ay, se me ha apagado el mando. Se me ha apagado el mando. Ya se ha conectado. Vale. Esconderse detrás de la puerta, esconderse en el armario o debajo de la cama. Ojo, todo me pasa, tío. Vale. Estamos en la cabaña del padre de este chico. Y este es el hijo de la dueña del motel. Ah, esconderse en el armario. Mierda, yo no sé qué decir. Bueno, da igual. Debajo de la cama ha ganado. Vale. Levántate y cuelga estas colas peludas en la despensa. Uy, mal ha sonado. Joder, tendré que hacerlo yo. Pues anda, que las bolas peludas... Uy, va, menos mal que no hemos ido al armario, ¿eh? Menos mal que no habéis decidido el armario. Cartas amenazantes. ¿Qué pasa? ¿No podéis hacerme frente como hombres? Mierda. Bueno, no tengo vuestros tiempos grandes. Así que por mí os podéis ir a la mierda. Este tipo era peligroso, ¿eh? Ay, el niño. Ay, el niño. Vale. No, 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 no. Así es como se sale de este hoyo. Toma lo que queda. Cinco de los grandes. Y busca una partida de apuestas altas. Nos ha pillado. ¡Hijo de puta! Claro, ¿pa' qué sale? Si le hablas a alguien de este lugar, te encontraré y te despellejaré, rata pestosa. Bueno, vaya boquita también. ¿A qué ha disparado el niño? Vale, una moto, un coche, no sé lo que es. Pero que es un niño. Bueno, ya, o sea, es verdad que es su propiedad, pero no le dispares, tío. Nos hemos dado un leñazo de flipar. Yo no he sido, ¿eh? Que no esté rota, que no esté rota, que no esté rota, que no esté... ¡Mamá! ¡Mamá! Lo siento. Debería haber vuelto directamente a casa. A buenas horas. Samuel, buenas tardes, guapo. Vale, pues nos acabamos de romper la pata. A ver. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo estás, Samuel? Ay, ¿se pone a leer? ¿El qué? ¿El qué? Ah, que se iban de viaje. Y el niño parece el idiota. Vale. Y una mierda. Vale. Algo va a pasar por aquí. A mí el de los Goonies me recuerda. Ay, él no me da tiempo. Es que no he visto Stranger Things. Entonces me he quedado en los Goonies. No, no, no lo mato, no lo mato. Vale, el niño no se despeina, ¿eh? Vale. Vale, paramos a la policía. Sí, sí. Dice a mi mamá. Sí que había nacido, sí. Que lo siento. Espera. Si lo puedes decir tú mismo. ¿Estás bien? Por Dios, ¿qué te ha pasado? Sí había nacido, sí. Yo ya estaba... Estaba buscando el fuerte. Ash, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te ha pasado por ahí? Vale. ¿Mantenemos lo de la cabaña en secreto o revelamos lo de la cabaña? A ver, 10. No decimos dónde hemos estado. 11. Revelamos lo de la cabaña. A votar, a votar, a votar. Vale. Burry dice que mantenemos en secreto. Celone revela el secreto. Vale. Town también lo revela. Marcos lo revela. Ostras, es que yo... A ver, yo voy a votar, pero... Yo, 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 yo haría esto. ¡Uy, va! ¡Vamos, voto decisivo! Vale. No pude encontrarlo. Me caí. Me perdí. Eso es todo. ¿Ash? 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 ¿Ash se ha desmayado? Tranquilo, tranquilo. Vale. Te tengo. Te llevaremos a un hospital. Vale. Y este serif es el hijo de puta. Vale. Joder. Es que aquí... Es que no se salva ni Perry aquí. No se salva ni Perry. ¿Eh? Se nos ha caído algo. Vale. El dibujo de la cabaña que hemos negado ver y en la que hemos negado estar.